Fueron los primeros pacientes en llegar este martes 5 de enero al Hospital Bicentenario de Guayaquil en busca de atención médica, pues presumen tener los síntomas del COVID. ¿Qué síntomas tiene su hija? Tiene fiebre, dolor de cabeza, malestar al cuerpo. ¿Piensa que sea contagiada de COVID? Esperemos que no, por eso metemos a salir de la duda. En tanto, la Mesa Técnica de Salud Municipal sostiene que en Guayaquil fallecen siete personas por día a causa de complicaciones por COVID-19. Datos arrojados en las últimas tres semanas del 2020. Bueno, estamos un poco elevados en casos, en cuidados intermedios, en cuidados intensivos de aquí, en hospitalización también, en 20-25% de atenciones y de ingresos hospitalarios. Y debido a la masiva concurrencia de pacientes, las autoridades del Hospital Bicentenario de Guayaquil han incrementado el número de camas para atender a posibles infectados. Por el aumento de todos los indicadores, como son el aumento del número de pacientes en unidades de cuidados intensivos para el COVID, casos sospechosos y la mortalidad, nosotros evitando que se colapse en nuestro sistema y poder también ayudar a parte del otro sistema de salud, como el Ministerio de Salud Pública, hemos incrementado 40 camas más. Entonces, de 75 camas subimos a 115 camas. De allí que, entre los planes de contingencia, el COE cantonal estima entregar dos millones de tabletas de ivermectina a los guayaquileños. La ivermectina es un antiparasitario que históricamente le hemos hecho campañas de parasitación acá como municipio. En todo caso, esta medicación va a ser entregada a través de las brigadas de sectorización, que son 24 en la ciudad, y de nuestras unidades. De igual forma, se ubicarán dos carpas similares a las instaladas en mayo del 2020. Estarán ubicadas en el ingreso del cantón, la una en el peaje de la vía a la costa y la otra en el peaje de la vía a Daule. Como son entradas, vienen de los cantones y recintos circundantes. Nosotros colocamos las camas, colocamos el personal médico, la oxigenoterapia, que es a través de concentradores, y la medicina, y las pruebas. En dos semanas, el COE cantonal estima recibir los nuevos datos de la mesa técnica para conocer si existe o no rebrote, informó Carlos Julio Gurumendi.